Ya está a la venta la gran rifa de la Fiesta Nacional del Tambero y su familia. La idea de este año fue hacer un certamen de música y canto folclórico la noche del 30 de noviembre, que sería la noche anterior al 1 de diciembre, que es la noche central de la Fiesta del Tambero. Y bueno, aquí se invita, por eso aprovecho esta oportunidad del canal para invitar a todos los interesados, sean solistas, puede ser instrumental, siempre en el rubro de música folclórica. Que se inscriban, pueden acceder en la página de Facebook de la municipalidad, ahí está el link, y si no, a la sede municipal hablan conmigo y les vamos a proveer el link para que se inscriban. Es algo sencillo, se trató de trasladar algunas bases de lo que es el pre-Coskin, adaptado a nuestra fiesta y a nuestra región. Así que bueno, además esa noche va a estar animada por el grupo Amalgama. Y después, bueno, ya tenemos varios inscriptos, va a haber música, va a haber sonido, que eso lo provee desde el municipio. Y bueno, creemos que va a ser una buena convocatoria. Y aparte ya esa noche la feria de artesanías y de gastronomía ya va a estar en funcionamiento. Decías que hay un link a través del Facebook del municipio, lo cual pueden sumarse, por ende, la invitación hecha a toda la región, no solamente los artistas locales de tránsito. No, no, esto es para toda la región. Hay muchísimos talentos que a veces no tienen la oportunidad en los festivales grandes de cantar o de mostrarse o de expresarse culturalmente. Y bueno, esta es una buena oportunidad. Sí, sí, es para toda la región. Para toda la región pueden cantar inclusive hasta con pista musical, si es solista. Lo que sí, en el link están todos los requisitos y donde tienen que inscribirse. Lo hacemos con antelación justamente para esto, para que esa noche el artista esté bien contenido con el sonido que tiene que tener y toda la parte artística que tiene que tener. Primero hacen la inscripción por ese link o llaman a la municipalidad y les comunicamos cómo deben hacer. Es muy sencilla. Puede ser en el Facebook del MUNI o en el sitio web de la municipalidad de tránsito también está el link. Y luego sí, tienen que venir personalmente un representante para firmar el ingreso al certamen, digamos, oficialmente. Pueden participar menores, pero siempre tutoriales por un mayor que sea responsable. La bala es el 30 de la noche, desde las 20 horas. Déjame decirte que va a haber un jurado con gente muy reconocida de música, de estética, de escenario, de vestuario y de artística. Y tenemos hasta el 22 de noviembre se reciben las inscripciones. ¡Gracias! ¡Gracias!